¡Cuba sí, bloqueo no! Seguro, seguro ¡Cuba sí, bloqueo no! ¡Cuba sí, bloqueo no! ¡Cuba sí, bloqueo no! Aquí está, mira, mira como lo cogí Traidor al pueblo de Cuba y traído a los Estados Unidos de Norteamérica ¡Lo miro, lo miro! ¡Sí! ¡No te rías! ¡No te rías! Y no tengo pena decírtelo en tu cara Tú eres un comunista de mierda Comunista de mierda Yo soy uno de los que te combate ahí En cora y guelbo, ¿sabes, maldito? Engañando al pueblo de Cuba que sin leche Que sin leche, descarado lo que tú eres ¡Descarado! Míralo, míralo, míralo aquí, mira Va para Cuba, mira, Puente de Amor O tu eres, el odiador eres tú El odiador eres tú ¡Dale pa' el carajo tú por ahí pa' allá, vio! Ahí lo ven Porque tú eres un descarado Tú eres un descarajo lo que tú eres Mira como te cogí aquí, mira Yo soy uno de los que te combate con el guelbo A mí me derroja Tú eres un descarajo, no vuelves contigo, tú eres un comunista Tú eres un descarajo lo que tú eres Tú eres un descarajo, tú no tienes que coger mi nombre Tú no eres un traidor Un traidor de los Estados Unidos Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!